63 coches para la recolección de material reciclable y 110 raciones alimenticias entregó este jueves la Universidad Andina Simón Bolívar a una asociación de recicladores de Puerto Viejo. La entrega que forma parte del proyecto Economía Circular Inclusiva se realizó en el kilómetro 1 de la vía a El Rodeo. Adicionalmente en una línea de apoyo con ayuda alimentaria emergente y equipo de protección personal se van a entregar kits a los recicladores y sus familias. Esto inició con la pandemia de la COVID-19. Ya tenemos cooperación interuniversitario con otras universidades y entonces establecimos el contacto también con la Universidad Andina porque hace realmente un trabajo muy interesante. Integrantes de la Asociación de Recicladores 17 de septiembre, beneficiarios del proyecto, destacaron el apoyo de la universidad que ha mejorado sus condiciones de vida. Sí, para mí es un gusto que ellos estén ayudándonos nosotros porque nosotros como casi no sabemos en eso. Tenemos tiempo, es una ayuda que lo da ellos que vienen aquí, la una ayuda. Este apoyo también le ha permitido a esta asociación acceder a fondos no reembolsables para la construcción de un centro de acopio por 16 mil dólares y otros 10 mil para equipamiento. Va a ser un galpón grande con todo para, también vamos a tener igual las maquinarias porque hay otro fondo extra también para eso. Vamos a evitar que acopien en las casas, que tengan un espacio seguro de acopio aquí y que no vendan al día sino que puedan vender acumulado y con eso tengan mejores ingresos. En este lugar también se realizó la firma de convenios para nuevos proyectos financiados por la cooperación de la Iglesia Católica Alemana y el Fondo Ágil.